Cuando la noche es Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas en mis sentimientos me vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale, lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar ¡Vives como el viento en mitad del mar! ¡Vives como el viento en mitad del mar! Me dejó de amar Un aplauso para mi amiga Julieta ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! Andando por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán Y así algo tendrá que cambiar En este mundo desigual Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Es así Andando por la vida mirando Tocando lo más simple que es por donde hay que empezar Y así Tratar de llegar a los demás Sin importar que hay detrás Andando Por la vida mirando La gente que se pierde de tanto buscar y andar Y así Son muchas vidas que vienen y van Y me pregunto dónde irán Creo aún En la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Es así No soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Y es así Unos se van yendo Otros van llegando Unos van corriendo Y otros cruzan caminando Unos van riendo Otros van sufriendo Eso es lo que miro Cuando siempre voy andando Quiero imaginar Un mundo nuevo Donde el frío Acompáñe mi andar Y el amor será En el invierno El abrigo que me puede salvar Porque sé Que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Es así Soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Es así Andando por la vida Mirando Que a veces lo que dicen No es igual a lo que hará El amor